Buenas gente. Aquí tienen un nuevo cap de este CIC. Antes de empezar quería avisar de algo interesante. A partir de hoy se abrirá una opción nueva para la gente que quiera un saludo especial. En cada cap haré una pregunta y el primero que la responda bien tendrá un saludo especial. La pregunta de hoy será. ¿Qué diferencia hay entre un Tsuguko y un Kakushi? Ahora pasemos a los saludos. Si quieren uno pídanlo en el comentario fijado que dejaré. Solo saludaré a los 10 primeros. Si ya los he saludado eviten pedirlo otra vez. Un saludo a Eric. Un saludo a Ricky. Un saludo a Tubom. Un saludo a Ultra. Un saludo a Seracin. Un saludo a Giselin. Un saludo a Joel. Un saludo a Eil. Un saludo a Kira. Un saludo a Max. Y un saludo especial a Eil Delgado por acertar la pregunta. Con todo dicho, dentro cap. Capítulo 12. Sanemi y Chris discuten, el entrenamiento infernal de Guiome y el pilar de la roca, parte 1. Han pasado varios meses desde que Chris despertó el siguiente nivel de su Aki de observación, para ser más exactos han pasado un total de 6 meses. Como es de esperar han ocurrido muchas cosas en ese tiempo, una de esas cosas es el gran progreso por parte de Chris con su Aki de armadura. Sin duda los combates que el pilar carmesí y el pilar del viento tenían diariamente, al menos 3 o 4 por semana le resultaron realmente útiles a Chris para empezar a destacar en varios aspectos. De igual manera empezó a surgir una gran rivalidad entre ambos pilares, convirtiendo esas peleas de cada semana en una competición para ver cuál de los dos pilares era más fuerte. La vista al futuro que obtuvo Chris fue realmente buena, ayudándolo a predecir los movimientos de Sanemi aunque solo fueran por un segundo, pero gracias a la gran reacción de Chris era más que suficiente como para sobreponerse. También había que tener en cuenta que los combates entre ambos pilares eran a puño limpio, haciendo que el pilar del viento estuviera en desventaja continua pero aún así los combates siempre acababan en un empate. Por otro lado Chris volvió a visitar de vez en cuando a Tengen, quien de igual manera lo invitaba alguna vez a su casa para conversar o en otro de los casos entrenar. Por el lado de Chris su vista al futuro, su fuerza bruta y destreza con su Nichirin, sin duda alguna unos meses más que productivos donde Chris pudo mejorar en gran medida sus saquis. Al menos dos de ellos, ya que el del conquistador fue algo que el pelirrojo entrenaba a solas, logrando apenas que la onda que soltaba cuando la usaba fuera con más fuerza en una dirección. Pero poco a poco ya empezaba a ser liberada en todas direcciones, aunque sin mucho rango, lo que no se vio beneficiado por el tiempo fue la respiración solar. La cual solo era usada por el pelirrojo en sus misiones o cuando entrenaba contra Tengen, no siendo algo muy común ya que en esos momentos el pelirrojo centraba toda su atención en su vista al futuro. Ahora dejando de lado los beneficios que el pelirrojo logró entrenando, también había que destacar que Chris tampoco se la pasó únicamente entrenando los últimos meses. Una de las cosas que ocurrieron fue la visita de Mitsuri, fue bastante sorprendente para Chris quien no se esperaba la visita de su compañera. Ese día el pilar carmesí y la pilar del amor hablaron de varias cosas, pero había una a destacar sobre el resto, como era de esperarse Mitsuri quiso saber la razón por la cual Chris reveló su secreto. Al menos a los pilares y a Oyakata, ganando la misma respuesta que obtuvo Shinobu hace meses, complaciendo la curiosidad de la pelirrosa. Pero no siempre eran los pilares quienes visitaban al pelirrojo, ya que de igual manera Chris fue a visitar a Kyojuro y su familia hace apenas un mes atrás. Logrando ver que todo había mejorado bastante en los últimos meses, ya que Shinjuro por su lado dejó completamente la bebida y empezó a tomar más atención en sus hijos. Los ánimos de Shinjuro habían aumentado bastante mostrando ahora continuamente su sonrisa, Kyojuro de igual manera mejoró sus ánimos al ver a su familia nuevamente unida. Era algo que también lograba poner feliz a Chris, ya que este se alegraba que la familia Rengoku se pudiera reconciliar antes de que alguno de ellos se arrepintirá por sus acciones cuando ya fuera tarde para disculparse. A partir de ahí no hubo nada más a destacar o que mereciera la pena nombrar, si tuviera que decir una cosa sería la ausencia de Shinobu, quien era la única pilar que el pelirrojo no había visto en los últimos meses, ya que incluso de vez en cuando Chris se había topado con el pilar de la niebla y la roca. Siendo los más distantes por su parte al no conocerlos tan bien como al resto, e incluso de vez en cuando el pelirrojo se encontró con Hiyu quien normalmente le gustaba estar solo pero también estaba dispuesto a conversar un rato. Pero aunque a Chris le confundía la ausencia de la pelimorada, sabía que estaba perfectamente ya que sus informes y desempeño en la organización seguían perfectos como cualquier día. Pero tampoco el pelirrojo estaba dispuesto a forzar un encuentro con su compañera, ya sea con una lesión que se hizo a propósito o en una visita inesperada. Después de todo no era casualidad que la pelimorada no se hubiera encontrado con el pelirrojo desde la última vez que hablaron y la pilar del insecto se desmayó. Chris sabía perfectamente que Shinobu necesitaba tiempo y esa misma era la razón por la que el joven pilar no quería presionarla. Por lo tanto el pelirrojo siguió su vida, y así llegamos al presente. Como cualquier otro día de la semana el pelirrojo ahora se encontraba luchando contra el peliblanco, intercambiando así diferentes puñetazos y patadas a una gran velocidad. Pero la pelea no duró mucho tiempo más ya que Sanemi lanzó una patada dirigida al rostro de Chris, siendo predecida sin problema haciendo así que el pelirrojo se agachara quedando con sus piernas flexionadas. Y de un rápido movimiento Chris ejecutó un barrido derribando a Sanemi en el acto y haciendo que este mismo cayera de espaldas al suelo por la falta de equilibrio. Chris. Uf, creo que podemos dejarlo por hoy. Sugirió ya cansado al igual que el peliblanco quien permaneció tirado en el suelo, después de todo ambos pilares llevaban peleando por dos horas. Chris. ¿Necesitas ayuda? Propuso mientras le extendía la mano al peliblanco, quien al ver la mano extendida no dudo y agarró la mano de su compañero para levantarse del suelo. Chris. Prepare algo de comer antes, puedes acompañarme si quieres. Informo mientras volteaba hacia su residencia pero sin quitarle la mirada al peliblanco, quien asintió y empezó a caminar junto a su compañero hasta el interior del hogar. Quitándose ambos pilares sus calzados los cuales mantuvieron en sus manos una vez entraron en la residencia, dejándolos poco después en la entrada principal. Sanemi. Haga ese aquí tuyo cada vez es más fuerte, a este ritmo acabaré rompiéndome algún hueso. Se quejó al dejar el calzado en la entrada, ya que un dolor recorrió los dedos del pilar siendo las secuelas del enfrentamiento que tuvo contra el pelirrojo. Chris. Es natural, mi aquí ya debe de ser más fuerte que el acero. Comento con calma al ser consciente de la gran mejora de su aquí de armadura, molestando un poco al peliblanco, pero no se podía quejar al haber sido el mismo quien propuso desde un inicio pelear a puño limpio. Y por lo tanto sin decir una sola palabra ambos pilares caminaron hasta el salón principal de la residencia, donde Sanemi tomó asiento mientras que Chris fue a la cocina. Recogiendo así cuatro cuencos, dos vasos y dos bandejas, sirviendo así en los vasos agua, mientras que en dos de los cuencos sirvió arroz ya cocinado dejando cada tazón en su respectiva bandeja. Por último el pelirrojo se encargó de agarrar los dos últimos cuencos, pero antes de eso se acercó a una olla que estaba echando un poco de vapor por la comida que estaba adentro. Por lo que al abrirla dejó ver el udón que el mismo pilar había cocinado, y así el pelirrojo sirvió la comida en los tazones, dejando estos mismos sobre su respectiva bandeja. Emprendiendo su camino de regreso al salón principal donde el peliblanco lo estaba esperando, de igual manera Sanemi no tardó en sentir el olor de la comida. Haciendo que este mismo volteara su mirada hacia la entrada notando como Chris estaba entrando. Chris. Siento la espera, espero que te guste. Comento mientras dejaba una de las bandejas sobre la mesa y al frente del pilar peliblanco, mientras que la restante la dejó sobre la mesa al frente de su propio asiento. Sanemi. Gracias por la comida. Agradeció y tomó los palillos que el pelirrojo había dejado con anterioridad en la bandeja, lo que fue imitado por el propio Chris empezando así ambos pilares a comer plácidamente. Tanto el pelirrojo como el peliblanco se mantuvieron en silencio mientras comían, pero no hizo falta las palabras para generar un ambiente confortable donde ambos pilares disfrutaban de la comida. Así fue por varios minutos hasta que estos mismo terminaron de comer. Sanemi. Un, estuvo realmente bueno. Comento bastante conforme con el sabor de la comida y sacando una pequeña risa del pelirrojo, quien de igual manera terminó de comer por lo que se levantó de su asiento mientras recogía su propia bandeja. Chris. Jeje, ¿crees de verdad que me comería mi propia comida si supiera mal? Cuestionó con un tono divertido mientras recogía la bandeja del peliblanco, quien por un momento se mantuvo pensativo ya que aunque sabía por anteriores ocasiones el nivel culinario del pelirrojo. Le seguía sorprendiendo que tuviera el tiempo como para cocinar y entrenar diariamente, lo cual al peliblanco con solo entrenar ya le ocupaba su tiempo. Pero no pudo seguir inmerso en sus pensamientos al escuchar al pelirrojo quien aún no se había ido del salón. Chris. ¿Oyes a Nemi te gustan los mochis? Pregunto curioso mientras volteaba su mirada para observar al peliblanco, quien confundido por la repentina petición solo se dejó llevar y asintió. Después de esa última pregunta el pelirrojo se fue del salón, pero a este mismo no le tomo ni unos minutos regresar ahora con un plato que tenía varios mochis en él. Chris. Es la primera vez que hago mochis por mi cuenta, pero creo que no me salieron tan mal. Comento mientras dejaba el plato sobre la mesa para seguidamente tomar asiento en el mismo lugar de hace minutos atrás. El peliblanco por su lado no dudo mucho y recogió uno de los mochis observando que a simple visto no tenían mala pinta. Sanemi. ¿Desde cuándo sabes hacer dulces? Pregunto confundido ya que esa si era la primera vez que veía un dulce hecho por el pelirrojo, quien por su cuenta mientras escuchaba a Sanemi tomó otro de los mochis. Chris. A Mitsuri y a mi nos encantan los dulces por eso de vez en cuando cocinamos algunos juntos, pero si hablamos de mochis aprendí a hacerlos con Mitsuri hace una semana. Explicó su experiencia mientras daba un bocado a su dulce, el cual fue lo suficientemente bueno, al menos para las expectativas del pelirrojo. Sanemi por su cuenta escuchó curioso el Ovi que tenían en común ambos pilares, aunque no era ningún secreto para el peliblanco la cercanía entre la pilar del amor y el pilar carmesí. Ya que en una anterior reunión donde coincidieron cuatro pilares, entre ellos Sanemi, Chris, Mitsuri y Mouchiro, fue más que suficiente para que a Sanemi le quedara claro la amistad entre ambos pilares quienes siempre conversaban de manera muy natural. Sanemi. Te advierto que tengas cuidado, si Iguro escucha que pasas tiempo con Kan Roji podría molestarse mucho. Advirtió en un tono tranquilo mientras daba un bocado ahora al mochi que tenía en su mano, aunque el pelirrojo no pareció prestarle mucha atención a la advertencia de su compañero. Chris. Gracias por la advertencia, pero estaré bien, Obanai sabe perfectamente que no tengo ese interés hacia Mitsuri, de hecho conversamos de ese mismo tema hace tiempo. Explico con naturalidad lo que sorprendió un poco al pilar del viento ya que este mismo era consciente de los sentimientos del pilar de la serpiente hacia la pilar del amor. Sanemi. Te intento matar, ¿me equivoco? Pregunto con una ceja levantada mientras observaba al pelirrojo quien no tardo en asentir. Chris. Obanai es demasiado sobreprotector y agresivo cuando se trata de la persona que le importa, creo que empiezo a comprender por qué sois tan amigos. Comento con calma llamando aún más la atención del pilar peliblanco quien pareció molestarse por el comentario de su compañero. Sanemi. ¿Qué insinuas? Exclamo con algo de fuerza aún no siendo consciente de a qué se refería exactamente el pilar carmesí. Chris. Bueno normalmente eres alguien muy energético, agresivo, imprudente, cascarabias. Explico empezando a destacar todos los puntos negativos del pilar del viento, dejándolo ver como un amargado y consiguiendo molestar aún más al peliblanco. Pero antes de que pudiera reclamar a su compañero por su descripción, Chris continuó hablando. Chris. Pero aunque aparentas eso desde el exterior, he sido capaz de notar que puedes ser alguien tranquilo como lo estás siendo ahora, comprensivo, e incluso fue capaz de sentir ese día una preocupación viniendo de ti hacia los cazadores de demonios. Explico al recordar diferentes aspectos que el peliblanco ocultaba a simple vista y casi nunca dejaba salir, sintiéndose solamente cómodo de demostrar quién es en realidad con algunas personas como ahora mismo estaba haciendo frente al pelirrojo. El peliblanco se quedó mudo por las palabras de su compañero quien no dejaban ver ningún rastro de mentira, haciendo aún más difícil para el pilar poder quejarse. Sanemi. Que estupidez. Respondió ahora con desgana no siendo capaz de rechistar las palabras de su compañero, ya que no podía negar que en algún momento se había sentido así. Chris. No lo es, tener las cualidades que he nombrado te pueden hacer un líder nato si las sabes usar bien, jeje pero creo que deberías dejar ese carácter tan fuerte de lado. Respondió con normalidad aunque el pelirrojo no pudo aguantar su risa en sus últimas palabras, ya que no podía negar tampoco el carácter del pilar del viento quien normalmente podía espantar al resto. Sanemi. TCH. Chasqueó con su lengua molesto mientras le daba otro bocado a su dulce, generando de igual manera un silencio por algunos minutos hasta que este mismo fue roto por el mismo peliblanco. Sanemi. Por cierto he notado que no estás usando tu aliento como antes, ¿acaso lo estás descuidando? Pregunto con algo de seriedad mientras observaba al pelirrojo quien por un momento antes de responder agachó su cabeza. Chris. No lo he descuidado, pero tampoco he mejorado mucho, estos últimos meses me centré en mi aquí y dejado de lado mi aliento, pero tampoco he sido capaz de mejorarlo ya que cada vez que lo uso mi límite sigue siendo el mismo, creo que he llegado a un punto de no retorno con mi aliento. Explico su punto de vista viéndose completamente incapaz de mejorar aún más su aliento y no era mentira, Chris varias veces intentó romper ese límite para poder usar una postura más. Pero cada vez que lo intentaba el progreso era menor quedándose así atascado en un total de 6 posturas por hora, el desanimo se hizo notal por el pilar del viento. Sanemi. ¿En serio te rendirás así con tu aliento? Pregunto ahora más serio que antes dejando salir su clásica molestia con su tono de voz, siendo observado de reojo por el pelirrojo quien a diferencia de usar su aquí donde se veía más motivado. A la hora de hablar hoy en día de sus posturas y aliento la cosa era diferente, logrando molestar aún más a Sanemi quien era más que consciente del potencial del pelirrojo a la hora de usar sus posturas. Chris por su lado no respondió y guardó silencio, ya que a diferencia los anteriores meses donde el pelirrojo se veía capaz de mejorar sus posturas. Ahora al ser más duro la cosa era diferente y el silencio que dejó salir el pelirrojo terminó con la paciencia del pilar del viento, quien se levantó molesto de su asiento encarando a su compañero para seguidamente agarrarlo del cuello de su uniforme y alzándolo un poco. Pero aunque la intención del pilar era obligar que su compañero lo observara al rostro directamente, Chris continuó con su mirada agachada evitando el contacto visual. Sanemi. Es deprimente verte así, porque no me muestras esa determinación que tienes cuando peleas con tus puños. Exigió intentando obligar aún más a su compañero a observarlo, pero el uso de las palabras no fue suficiente sino que fue lo contrario, ya que esas mismas palabras del pilar le recordaron a Chris su diferencia actual entre su aquí y aliento. Haciendo que nuevamente no saliera ni una sola palabra o mirada del pilar pelirrojo, al no mostrar ningún rastro de repuesta el peliblanco lo soltó y dejó que su compañero cayera nuevamente sobre su silla. Aunque como fue un movimiento más brusco el pelirrojo cayó al suelo al no haberse apoyado bien sobre su silla, obligando a esta misma a caerse y alejarse del cazador quien ahora estaba sentado en el suelo mientras mantenía una de sus manos sobre la mesa para intentar levantarse. Chris. Lo siento Sanemi pero creo que no podré ser tan bueno con mi aliento como el resto de los pila. Intento responder con un tono algo depresivo mientras se levantaba del suelo, pero antes de poder lograr levantarse el peliblanco le hizo un barrido a su compañero. Obligándolo a caer de nuevo al suelo pero esta vez por completo haciendo que la espalda del pilar también entrara en contacto con el suelo. Esta vez el pelirrojo no pudo evitar observar la mirada y los sentimientos de su compañero, quien tenía una mirada furiosa mientras dejaba salir de él un sentimiento de decepción hacia su compañero, sorprendiendo al pelirrojo en el acto. Chris. Sanemi. Yo. Intento hablar nuevamente pero esta vez fue detenido por la mano del peliblanco quien la puso al frente suya para cortar el contacto visual entre ambos pilares. Sanemi. No es necesario que digas nada, me iré, pero antes de eso quiero que sepas algo, a partir de ahora no pienso contenerme en nuestras peleas, deberías ir a ver Aimeima. Advirtió y aconsejó en un tono serio mientras se volteaba dando la espalda a su compañero, pero antes de irse del salón el peliblanco tomó otro de los mochis. Sanemi. Y si quieres saber mi opinión, los mochis están bien. Termino de decir en un tono neutral para luego salir de la habitación, dejando al pelirrojo en el suelo quien sin intención de levantarse se sentó de piernas cruzadas en el suelo. Chris. Aún no entiendo por qué se ha molestado tanto Sanemi, pero ¿por qué me recomendó eso? Pensó para sí mientras se levantaba ahora del suelo, aún sin una respuesta clara del comportamiento de su compañero, pero mientras pensaba en esas últimas palabras. Chris se encargó de recoger la silla que se había caído junto con él, devolviéndola a su lugar correspondiente. Esas mismas preguntas siguieron invadiendo la cabeza del pilar por varios minutos, los cuales el pelirrojo aprovechó para limpiar los cuencos que ambos pilares habían usado. Pero cuando terminó de limpiar todo Chris se sentó en el sofá del salón, aún pensando en lo que su compañero molesto le había dicho. Chris. Au, quizás sería bueno darle una visita a Yomei, pero no sé en qué me podría ayudar eso, creo que debería preocuparme más de las peleas que tendré con Sanemi. Pensó en las diferentes opciones que tenía, ya que tal como adviritió su compañero este no se iba a contener más y como tal significaba que este usaría su Nichirin. Pero aún seguía la duda de que podría conseguirse visita al pilar de la roca, decidiendose al final por una de las opciones y como tal Chris partió en camino hacia su habitación empezando a escribir una carta en un papel. Una vez terminada el pelirrojo llamó a su cuervo quien no tardó en presentarse en la habitación, posándose sobre la mesa y a un lado de la carta que acababa de escribir el joven pilar. Sin esperar un segundo más Chris dobló la carta varias veces para seguidamente atarla en una de las patas de su compañero con ayuda de una pequeña cuerda. Chris. Llévasela al pilar de la roca Yomei y Mario Mei por favor. Pidió nombrando al destinatario de la carta por lo que seguido de un graznido por parte del cuervo, este mismo nuevamente emprendió vuelo por la ventana de la habitación saliendo así de esta misma. Chris. Ahora solo queda esperar su respuesta, iré a entrenar mientras tanto. Comento para si mientras se levantaba de su asiento no sin antes guardar la tinta para que no secara, y limpiar pluma para que no se endureciera por la tinta seca. Con todo ya listo el pilar carmesí empezó a caminar hacia el patio para entrenar. Mientras tanto. En una montaña cerca de la sede central del cuerpo de exterminio de demonios se encontraba un hombre robusto meditando, se trataba de Ymei y Mario Mei y el pilar de la roca. Quien aún carecía de la vista al estar ciego, mantenía su mirada al frente como si pudiera ver el entrenamiento que estaba llevando a cabo un joven pelinegro. Este chico parecía algo destacaba en su rostro, se trataba de una cicatriz que cubría la parte inferior de uno de sus ojos y llegaba hasta la parte superior de su nariz. Dejando eso de lado el joven ahora mismo se encontraba practicando con una Nichirin varios movimientos, aunque estos no parecían ser posturas de alguna respiración. Algo que también destacaba en su manera de luchar es que en su otra mano tenía una pistola, la cual usaba a la par de la Nichirin mientras disparaba a un muñeco de paja. Guiomei. Has mejorado joven Genya, puede que en unos años estés listo para afrontar la selección final. Comento el pilar de la roca con un tono robusto que encajaba perfectamente con su tamaño, pero aunque no era capaz de ver parecía que el pilar si podía sentir lo que hacía el pelinegro ahora conocido como Genya. Genya. Gracias por sus palabras, seguiré entrenando duro. Aseguro con un tono respetuoso mientras hacía una reverencia para seguidamente seguir con su entrenamiento, pero no puedo ir muy lejos ya que al igual que el pilar pudo escuchar el graznido de un cuervo y su aleteo cada vez más cerca. Guiomei. Un cuervo Kasugai, me pregunto de quién será. Comento con calma mientras volteaba su rostro en dirección del ruido del pájaro, pero aunque no lo podía ver sintió como este se apoyó sobre la roca en la que estaba sentado el pilar. Cuervo. Pilar de la roca y me ima guiome y he venido para entregarle una carta del pilar carmesí camado Cris. Anuncio el cuervo haciendo que la vista de Genya quien si podía ver se centrara en la carta que el cuervo tenía atada en su pata. Guiomei. Joven Genya ¿podría ser tan amable de leérmela? Pidió el mayor aún con su tono tranquilo ganando un asentimiento del menor, por lo tanto el pelinegro se acercó donde estaba el cuervo del pelirrojo tomando la carta de su pata para seguidamente abrirla. Genya. Pilar de la roca y me ima guiome y siento si esta carta es imprevista, pero si no es una molestia me gustaría hablar con usted en persona de pilar a pilar, si está de acuerdo por favor hágaselo saber a mi cuervo, si por lo contrario no está dispuesto a conversar por favor dígaselo a mi cuervo también, firmado camado Cris. El pelinegro leyó la carta con duda ya que al igual que el propio guiome tampoco tenía ni la menor pista por la cual el pelirrojo quería conversar. Genya. Si no me equivoco camado Cris es quien fue nombrado como décimo pilar, ¿verdad? Pregunto con duda ya que el pelinegro dudaba de la posición del pelirrojo ya que aunque sabía por la carta que era un pilar, no sabía si este era el décimo o uno de los nueve primeros. Guiomei. Así es, pero también es muy joven aún, la última vez pude sentir que aún carecía de habilidad a diferencia del resto de los pilares. Explico su primera impresión sobre el pelirrojo, ya que en ese momento ni el propio Cris podría negar que aún le quedaban cosas por aprender. Guiomei. Desconozco por qué Oyakata-sama lo nombro como uno de los pilares, puede que hablar con el sirvo para aclarar mis dudas, por favor dígale al joven camado que puede presentarse en mi finca mañana por la mañana, lo estaré esperando. Pidió al cuervo del pelirrojo, haciendo que este mismo tomara vuelo no sin antes dar como respuesta aún, entendido, y así emprendió su vuelo de regreso a la finca del pilar carmesí. Genio. ¿Está seguro de su decisión? Cuestiono y deciso por escuchar la respuesta tan a la ligera del pilar, ya que aunque no era un peligro que dos pilares se presentaran el uno al frente del otro. Era algo que asustaba al joven pelinegro por el gran poder que ambos pilares poseían, y más aún cuando el propio pelinegro ya había sido testigo del poder del pilar de la roca alguna vez. Guiomei. No debes preocuparte, siento curiosidad por ver el cambio que obtuvo el joven camado, escuche varias palabras positivas del resto de los pilares, incluso de tu hermano. Explico sorprendiendo al pelinegro en el acto, ya que lo que menos se esperaba es escuchar algo relacionado con su hermano en el comentario de su maestro. Dejando por un momento en silencio al pelinegro, pero después de unos segundos el pelinegro volteó para empezar a caminar. Genio. Continuaré con mi entrenamiento. Anuncio aún con un tono respetuoso pero a la vez dudoso, dejando al pilar de la roca a solas con su meditación, aunque de igual manera parecía preocupado por el joven pelinegro. Regresando con Chris. Este ahora mismo se encontraba meditando en medio del jardín, concentrado mientras hacía que su aquí fluyera por su cuerpo a un ritmo moderado pero agresivo. Pero de un momento para el otro el pelirrojo abrió los ojos de manera bruca, liberando con estos una oleada del aquí del rey. Pero Chris no se dio cuenta hasta un poco más tarde de una presencia, obligándolo a levantarse rápido del suelo y extender sus manos al frente. Tomando en sus brazos a su cuervo quien parecía desmayado ya que acababa de ser golpeado directamente por el aquí del pelirrojo. Chris. Ups lo siento, no había dado cuenta que estabas cerca. Se disculpó mientras observaba a su cuervo aún mareado, pero sin dar signos de que se recuperaría pronto por lo que el pelirrojo lo dejó descansado sobre el tatami exterior de su residencia. Chris. Debería controlar mejor mi aquí, sin quererme centré en lanzarlo solo al aire, debo de tener más cuidado cuando haya alguien cerca. Pensó para sí mientras acariciaba la cabecita de su cuervo, dándose cuenta que aún se le hacía difícil lanzar su aquí en todas direcciones, al menos de manera moderada para no golpear a sus aliados. Después de ese momento fue cuestión de minutos para que el cuervo del pelirrojo recuperar su conciencia, observando así al pelirrojo quien estaba sentado sobre el tatami exterior y a un lado suya. Cuervo. ¿Qué ocurrió? Pregunto entre graznidos aún aturdido por el repentino golpe de aquí por parte de su compañero, quien solo pudo dejar salir una risa nerviosa antes de hablar. Chris. Jeje, bueno no note tu presencia y te golpeé con mi aquí sin querer, lo siento. Se disculpo con una risa nerviosa aclarando lo que le ocurrió a su cuervo, quien no se pudo molestar por culpa del aturdimiento que aún tenía encima. Cuervo. Aún no me acostumbro a ese aquí tuyo, ten más cuidado. Pidió con un tono algo molesto, haciendo que el pelirrojo solo pudiera rascarse su nuca con algo de nervios y vergüenza por su acción descuidada, pero eso no duró mucho. Chris. ¿Y cómo te fue con el pilar de la roca? ¿Llegó la carta sin problemas? Pregunto varias veces atosigando a su cuervo un poco ya que este aún no estaba del todo recuperado del ataque. Cuervo. Sí, sí, el pilar de la roca acepto tu propuesta y te invito a su finca mañana por la mañana. Informo con algo de cansacio por el mareo que estaba sintiendo aún y su compañero no ayudaba a lanzarle tantas preguntas de repente. Chris. Menos mal, por un momento pensé que no querría hablar. Comento aliviado, pero el pelirrojo no exageraba ya que por el poco contacto verbal que había tenido con el pilar de la roca, la respuesta más normal hubiera sido un no, no tengo tiempo. Después de esa buena noticia y de que el cuervo del pelirrojo se retirara de la finca, Chris retomó el entrenamiento que estaba haciendo por el resto del día. Hasta que llegó el final del día y el pelirrojo se fue a dormir, llegando así a la mañana siguiente y el día en el que el pilar de la roca y el pilar carmesí se encontrarían cara. Y como era de esperarse Chris no dudó en madrugar, levantando así a una hora temprana donde pudo desayunar y prepárase para irse. Pero no fue hasta unos minutos más tarde donde el pelirrojo ya completamente preparado salió de su finca hasta la entrada principal. Dando un silbido donde su cuervo hizo acto de presencia, pero no hicieron falta las palabras para que el cuervo del joven pilar empezara a guiar a este mismo hasta su destino. Y así cuervo y pilar emprendieron el camino hacia la finca del pilar de la roca y me y mario me, siendo un camino algo más largo que el que normalmente recorría Chris hasta la finca de Tengen. Ya que acompañación de la finca del pilar del sonido donde tardaba una media hora en llegar a paso normal, con el del pilar de la roca se demoraba hasta 45 minutos. Pero la razón principal por la que el pelirrojo pensó en ese ejemplo, fue porque al igual que la finca de Tengen, la de Yome y también se encontraba en una montaña. Teniendo así un sendero más pesado pero no más complicado para Chris. Cuervo. Hemos llegado, la finca del pilar de la roca se encuentra a poca distancia, sigue recto por este sendero y llegará sin problemas. Anuncio el cuervo del pelirrojo entre graznidos y siendo escuchado por Chris, quien observó por un momento como su cuervo se alejaba hasta que lo perdió de vista por los árboles que había. Sin mucho que decir el pelirrojo volteó su mirada al frente, para nuevamente retomando su camino hacia la finca del pilar de la roca por el sendero que ya estaba marcado un poco. Gracias a que a diferencia de la montaña, estaba más limpio de piedras o hierba para que cualquiera que subiera la montaña con el objetivo de encontrarse con el pilar no se perdiera o se le dificultara el camino. Y así en unos pocos minutos más en el que el pelirrojo continúa caminando, este mismo por curiosidad uso su aquí de observación logrando sentir varias presencias. Siendo un total de cinco diferentes, ya que tres de estas pertenecían a cazadores promedio, pero para confusión y curiosidad del pelirrojo. Esas tres presencias se sentían extrañamente débiles como si estuvieran casi inconscientes, uno de ellas era un poco más fuerte que el resto de los cazadores. Pero la última sobresalía en gran manera del resto por su gran espíritu, siendo más que claro para Chris que esa presencia pertenecía al pilar que vino a visitar. De igual manera esas presencias no estaban especialmente lejos, motivando más al pelirrojo al saber que ya estaba cerca de su objetivo y como tal este aumentó un poco su ritmo. Sintiendo cada vez más y más cerca las presencias, hasta que el pelirrojo mientras mantenía su aquí activo pudo observar como había llegado a su objetivo. Al poder divisar la residencia principal de la finca donde seguramente vivía el pilar de la roca, pero antes de que el pelirrojo pudiera dar algún paso más una voz lo detuvo. Chico, detente. Exclamó la voz masculina, mientras que Chris no tardó en voltear a su dirección aunque la presencia de esa persona ya lo había sentido con anterioridad. Por lo que solo observó con calma a la persona responsable en lo alto de un árbol, siendo un chico pelinegro que tenía una cicatriz en su rostro. El pelinegro tenía una mirada seria la cual no apartó del pelirrojo mientras bajaba del árbol de un salto, encarando así al pilar. Chico. Mi nombre es Genia, debes de ser el pilar carmesí amado Chris. Se presentó mientras preguntaba por la identidad del pelirrojo, quien se mantuvo en silencio mientras asentía al joven pelinegro. Genia. El maestro Yome lo está esperando, sígame. Pidió aunque por el tono de voz serio parecía más una orden que una petición, aún así el pelirrojo no le dio mucha importancia y se limitó a seguir al joven pelinegro. Quien en opinión de Chris Genia no aparentaba tener más de 14 años, además de que el pelirrojo no se molestó por el comportamiento del pelinegro. Ya que Chris era consciente de quien era el hermano mayor de Genia, el cual tenía un humor más explosivo y agresivo que el pelinegro. Pero lo que más llamó la atención del pilar fue la desconfianza que ahora mismo estaba dejando salir Genia hacia él, Chris no sabía a qué se debía ese sentimiento. Pero al no tener el objetivo de presionarlo solo evitó preguntar y centrar su atención en sus alrededores, logrando observar a los cazadores que el pelirrojo había sentido con anterioridad. Viendo como estos tres se encontraban debajo de una cascada que los estaba golpeando directamente en la cabeza aturdiéndolos. Y para emperorar todo el trío de cazadores estaban helados al no tener al menos la parte superior de su uniforme puesto, teniendo el pecho al descubierto haciendo que el frío del agua de la cascada fuera más intenso. Aunque Chris sentía pena por esos cazadores no podía decir nada, ya que seguramente estos estaban entrenando así por orden del pilar de la roca. Por lo que no era asunto del pelirrojo interponerse en las decisiones de su compañero, prefiriendo así desviar su mirada al frente otra vez mientras dejaba de usar su aquí para no sentir la emociones de dolor que estaban desprendiendo esos cazadores. Pero poco después de ese momento mientras Genia continuaba guiando al pelirrojo, ambos llegaron hasta su destino encontrándose al pilar de la roca sentado y meditando sobre una roca bastante grande. Guiomey. Bienvenido joven camado, te estaba esperando. Comento con un tono amable y pacífico dirigido al pelirrojo, mientras se levantaba de la roca quedando de pie al frente de ambos jóvenes. Pero aún por su tono amable y tranquilo, el pelinegro mayor con solo su tamaño no podía evitar imponer bastante, obligando a ambos jóvenes a alzar sus miradas para ver a los ojos al pilar. Chris. Gracias, agradezco que haya aceptado mi petición. Agradeció dos veces al pelinegro quien aunque mantenía sus manos juntas como si estuviera rezando, rompió su semblante neutral para darle una sonría al pilar pelirrojo por su respeto. Guiomey. No hay ningún problema, joven Genia podrías dejarnos a solas. Pidió con un tono igualmente amable como anteriormente, ganando un asentimiento y una reverencia del pelinegro quien se fue en silencio. No sin antes volver a observar al pelirrojo con esa desconfianza que dejó salir anteriormente, confundiendo más aún al pelirrojo quien mantuvo su mirada en le pelinegro joven hasta que se fue. Pero se vio obligado a centrarse nuevamente en el pilar, ya que este mismo decidió hablar. Guiomey. ¿Por qué no tomas asiento? Estaré dispuesto a escuchar todo lo que tengas que decir. Propuso mientras se sentaba nuevamente sobre una roca, mientras que el pelirrojo lo siguió sentándose en otra que había cerca. Guiomey. ¿Y qué querías decirme exactamente? Me confunde un poco que hayas decidido acudir a mí. Volvió a preguntar yendo directo al grano mientras mantenía su mirada al frente en dirección del pelirrojo, que aunque no podía verlo sabía perfectamente dónde estaba situado. Chris. Sinceramente ni yo lo sé exactamente, ayer Sanemi me recomendó que viniera a verlo. Aclaro el motivo principal de la conversación, haciendo que la curiosidad aumentara en el pilar de la roca, al igual que sorprendió a una persona que se mantuvo oculta en unos árboles cercanos. Pero eso no duró mucho ya que esa misma persona decidió alejarse del lugar, dejando a solas a ambos pilares. Guiomey. ¿Shinafugawa te recomendó hablar conmigo? Permite discrepar pero eso es extraño viniendo de él, ¿qué clase de relación compartis? Cuestiono curioso sin saber aún la razón exacta de la decisión del pilar del viento, volviendo a preguntar al pelirrojo por la falta de contexto que tenían sus palabras. Chris. Supongo que podría decir que se trata de algún tipo de rivalidad, varios días a la semana Sanemi me reta a una pelea, yo he aceptado los encuentros que hemos tenido los últimos, pero no fue hasta ayer que se comportó diferente. Explico su relación y situación con el pilar del viento, lo cual fue escuchado con calma por el pelinegro quien parecía curioso por la rivalidad que el pilar del viento y el pilar carmesí habían forjado. Guiomey. Era consciente de que habías formado amistades con varios pilares, pero jamás me hubiera imaginado que Shinafugawa te hubiera aceptado como su rival. Explico su punto de vista y logrado dejar en claro lo difícil que era que el peliblanco aceptara una rivalidad, y más aún con el contexto de lo que ocurrió cuando el pelirrojo fue nombrado un pilar. Guiomey. Él siempre ha sido reacio en ese sentido, manteniéndose alejado de la mayoría de nosotros, la única amistad que entra en mis conocimientos y ha formado Shinafugawa fue con el pilar de la serpiente iguro. Continuo explicando con calma ahora un poco más la interacción del pilar del viento con el resto de los pilares, al menos en el tiempo que el pelinegro lo había conocido. Guiomey. Dudo que Shinafugawa y tú puedan ser amigos, pero puede que incluso ahora mismo te esté viendo a ti también como alguien confiable, aunque para poder confirmarlo debes decirme algo importante, que ocurrió exactamente ayer. Explico y lanzo su pregunta ya que lo que le fuera a decir ahora el pelirrojo al pelinegro, podía cambiar completamente la opinión que Guiomey tenía hacia Sanemi. Chris. Es complicado de explicar, ayer estuvimos peleando como otros días, pero después de que termináramos estuvimos hablando por un rato. Empezó a narrar desde el inicio del último día, aunque evitando algunas cosas para no alargar de manera innecesaria la historia. Chris. Él me preguntó sobre el uso que le estaba dando a mi aliento últimamente, no le mentí, le expliqué lo poco que he mejorado con mi aliento los últimos meses y la poca atención que le he dado ya que aún sigo creyendo que he llegado a un punto de no retorno. Continúo narrando y ahora dando su punto de vista y el inicio de la discusión, haciendo que ahora el pilar de la roca se centrara mucho más en las palabras del pelirrojo. Chris. Cuando le dije eso se molestó mucho conmigo y me pregunto que si ya me estaba rindiendo con mi aliento, no le respondí. Comento la reacción del pelirrojo con confusión, mostrando de igual manera que el pelirrojo aún desconocía la razón de ese motivo. Pero también con algo de tristeza por recordar un momento donde dejó ver su lado más débil. Chris. Después de eso no me dijo mucho más, pero me recomendó que hablara contigo, ¿crees que pueden entender a qué se refería? Termino de narrar los sucesos del día anterior y preguntando directamente al pelirro en busca de una respuesta clara. Aunque la respuesta no llegó de inmediato sino que yo me y se me entuvo pensativo por unos minutos analizando la historia de su compañero. Hasta que después de unos momentos más el pelí negro decidió hablar al haber llegado a una conclusión. Guiomei. Creo que puedo entender a Shina Sugawa, él debe de estar decepcionado contigo. Aclaró los sentimientos del pelirrojo, pero confundió aún más al pelirrojo quien ya pudo sentir esas emociones en el pelirrojo el día anterior. Chris. Eso ya lo sé pero. Intento responder con un tono apagado, pero el pelí negro lo interrumpió antes de que pudiera seguir hablando. Guiomei. Aún no he terminado, tienes que recordar algo importante, Shina Sugawa no es de las personas que aceptan a alguien como su rival sin razón, él te tomó como uno y tú le mostraste tu debilidad. Aclaró con más detalle los sentimientos del peliblanco en ese momento, siendo algo que el pelirrojo no había notado antes. Guiomei. Perdona mis palabras pero, Shina Sugawa debe de estar decepcionado y molesto por creer que alguien como tú podía ser su rival, tú mismo notaste su cambio y deberías darte cuenta. Explico no sin antes disculparse por sus siguientes palabras, las cuales fueron directas y dolientes para el pelirrojo, ya que acababa de darse cuenta la confianza que le habían prestado y acababa de tirar a la basura. Guiomei. Puede que no lo sepas pero, para un cazador de demonios lo más importante es su aliento y posturas, si te rindes en usar tu aliento, es como si hubieras renunciado a ser un cazador de demonios. Termino de explicar la razón principal y por la cual el peliblanco se había molestado tanto, ya que no solo Chris acababa de despreciar su confianza sino también su honor como un cazador de demonios. Dejando a un pelirrojo incrédulo por la cantidad de información que acababa de recibir por parte del pilar de la roca. Chris. No sabía todo eso, supongo que de verdad no merezco mi título como pilar. Explico con tristeza y completamente dolido por todos los errores que acababa de cometer en un único día, pero antes de ganar una respuesta del pelinegro este mismo se levantó de la roca en la que estaba sentado quedando así de pie. Guiomei. Oyakata sama te entrego el título, es algo que debes llevar contigo hasta el final, lo mejor que puedes hacer ahora es remediar tus errores. Comento con calma la única opción que ahora podía tomar el pelirrojo si al menos este mismo quería que todo regresara como era antes. Chris. ¿Y como lo jaré? No soy capaz de mejorar mi aliento. Respodio aún con su tono apagado mientras mantenía la mirada gacha, pero el pelirrojo tuvo que alzar su mirada al sentir como el pilar de la roca apoyaba una de sus manos sobre su hombro. Guiomei. Si estás de acuerdo podría ayudarte. Ofreció aún con su tono calmado pero amable incitando al pelirrojo a aceptar, pero no pareció ser tan sencillo ya que Chris aún parecía fuera de ánimos. Chris. Aunque aceptara, Sanemi seguramente me retará dentro de tres días al atardecer, me aviso que esta vez iría con todo y si no me presento por estar entrenando podría enfadarse aún más. Explico un punto importante y que el pelirrojo había evitado, dejando un poco pensativo al pilar de la roca quien retiró su mano del hombro del joven. Pero Chris no mentía, actualmente era viernes y normalmente el pilar del viento no retaba al pelirrojo hasta el lunes, siendo uno de los días habituales en el que ambos pilares pelean la mayoría de veces. Tomando ambos como descanso de esas peleas los fin de semana. Guiomei. El entrenamiento consta normalmente de tres pasos, meditar bajo una cascada, levantar troncos y mover una roca, ese entrenamiento es el idóneo para que un cazador se fortalezca poco a poco. Explico el entrenamiento habitual que seguían los cazadores que estaban bajo el mando del pilar de la roca, siendo efectivo para estos, pero para el pelirrojo era diferente. Lo que inconsciente deprimía aún más al pilar, aunque Guiomei por su lado aún no había terminado de hablar. Guiomei. Teniendo en cuenta tu situación puede que no sea el indicado para ti, aunque si estás dispuesto a hacer el entrenamiento que hago yo, puede que logres un buen progreso en solo tres días. Cris. Anunció una esperanza para el pilar carmesí, quien con esa misma mirada esperanzada alzo su rostro nuevamente para observar al pilar de la roca en frente suya. Cris. Por más duro que sea ese entrenamiento si es la única opción que tengo para estar listo, estaré dispuesto a soportarlo. Respondió ahora con un tono determinado mientras observaba al pelinegro directamente a sus ojos, el cual aunque no podía ver al pelirrojo dejó salir una pequeña sonrisa al escuchar su determinación. Guiomei. Me alegra escuchar esas palabras, pero ahora que has aceptado dejaremos varios puntos aclarados, en los próximos tres días dormirás en mi finca, tomaría demasiado tiempo que subieras y bajaras la montaña cada día, y lo más importante, tienes completamente prohibido usar tu akio al menos el bus o shoku, ¿estás de acuerdo con mis condiciones? Pregunto después de nombrar las reglas que el pelirrojo debía seguir si quería ser entrenado por el pilar de la roca, lo que no era un inconveniente para el pelirrojo. Chris. Lo acepto, podemos empezar cuando quiera. Respondió aún completamente motivado por empezar el entrenamiento mientras chocaba uno de sus puños con la palma de su mano. Guiomei. Tomaré tus palabras, sígueme. Pidió mientras se volteaba y empezaba a caminar por la montaña, regresando por el camino que previamente Chris había recorrido junto a Genia. Al menos ese fue el camino hasta que Guiomei se detuvo al frente del río donde estaba la cascada, pero a diferencia de antes ahora no había ni un solo cazador de demonios bajo la cascada. Sino que por más extraño que pareciera estos tres se encontraban fuera del río abrazando a una roca con un rostro aliviado. Chris al ver la escena no pudo evitar que le saliera una gota, pero su mirada no duró mucho en los cazadores ya que nuevamente el pilar de la roca decidió hablar. Guiomei. El primer paso de tu entrenamiento será meditar bajo esa cascada, hasta que seas capaz de estar completamente en calma y con tu mente en blanco sin desmayarte. Este paso es crucial para el resto del entrenamiento, puedes empezar cuando quieras. Explico el primer entrenamiento y dando paso para que el pelirrojo pudiera empezar cuanto antes, por lo que al no tener la necesidad de explicar nada más. El pelí negro se fue del lugar dejando solo a Chris, quien por su cuenta camino hacia el río donde estaba la cascada, pero antes de entrar al río el pelirrojo se encargó de quitarse su aori y la parte superior de su uniforme, calzado al igual que su nitsirin, dejando todo sobre una roca. Con todo ya listo el pelirrojo se encargó de recoger su pelo en una cola de caballo y estando dispuesto a entrar en el agua del río. Pero antes de poder hacerlo uno de los cazadores que permanecía abrazando la roca junto a los dos restantes le habló al pelirrojo. Cazador. Chico ten cuidado el agua está más fría que el hielo. Aviso con un tono tembloroso por el frío que aún estaba recorriendo todo su cuerpo, las palabras del cazador no sorprendieron al joven Pilar. Quien ya estaba al pendiente de ese detalle por la altura en la que estaba la montaña, pero Chris sabía que lo de menos era la temperatura ya que el verdadero primer desafío sería aguantar la presión de la cascada. Chris. Gracias por el aviso. Agradeció para seguido meter uno de sus pies en el río, y tal como dijo el cazador el agua estaba completamente frío llegando a superar el bajo cero. Chris. El agua está fría pero tampoco es nada del otro mundo, si no hubiera seguido el entrenamiento de Urokodaki quizás me hubiera sorprendido más. Pensó para sí mientras caminaba con calma en el río en dirección de la cascada, ya que tal como había dicho el pelirrojo el entrenamiento que le recomendó Urokodaki. Siendo uno en el que debía de estar bajo el agua, era bastante intenso a la hora de la temperatura por el tiempo que pasaba bajo el agua. Haciendo al pelirrojo mucho más resistente al frío que una persona corriente, ya que aunque notaba la baja temperatura del agua el cuerpo de Chris podía soportarlo sin problemas. Y así el pelirrojo continuó caminando con calma hacia la cascada, siendo observado por el trío de cazadores que quedaron incrédulos por no ver ni un solo rastro de queja en el rostro del joven Pilar. Viendo así como este mismo usó una de sus manos para sentir la fuerza de la cascada antes de colocarse debajo de esta. Chris. Ahora entiendo por qué esos chicos parecían estar sufriendo, la fuerza de esta cascada es fue fuerte si no voy con cuidado podría romperme el cuello. Pensó con seriedad al ver el entrenamiento tan intenso que estaba a punto de hacer, pero al igual que la temperatura del agua del río eso no echó para atrás al pelirrojo. Quien en un solo movimiento se colocó debajo de la cascada, sintiendo la gran presión del agua aplastándolo pero eso no impidió al pelirrojo que pudiera tomar una postura más rígida para aguantar la presión del agua. Los primeros 10 minutos en opinión de Chris fueron los peores, ya que ese tiempo fue el que tardó su cuerpo en empezar a adaptarse al peso de la corriente de la cascada. Cazador. ¿Es duro verdad? Pregunto el mismo cazador que había avisado con anterioridad al pelirrojo, el cual ahora estaba enfrente suya con frío dispuesto a regresar al entrenamiento de la cascada. A diferencia de los dos cazadores restantes quienes aún permanecían abrazando la roca. Chris. Si pero es lo de menos, si no me concentro me desmayaré. Respondió con algo de dificultad ya que suficientemente difícil era para el pelirrojo mantener sus ojos abiertos, ya que la presión de la cascada le estaba golpeando directamente en la cabeza incitándolo a desmayarse. Cazador. Te te daré un consejo para aguantar más, intenta m mantener tu cuerpo relajado, solo haz su fuerza en tus piernas columna y cuello. Aconsejo con algo de dificultad al estar ya debajo de la cascada y a un lado del pelirrojo, quien extrañado siguió el consejo del cazador ya que seguramente estaba más experimentado que él en este entrenamiento. Al seguir los pasos del cazador Chris pudo sentir perfectamente como su cuerpo empezó a tener un menor desgaste de energía, ya que en vez de usar todo su cuerpo lo cual era inútil en este entrenamiento. Chris se concentró en manténse de pie y estable en su lugar, dejando de lado sus brazos ya que estos no eran afectados por la presión de la cascada. Después de esa escena los dos cazadores restantes se unieron al entrenamiento cinco minutos después, mientras que el cazador que se había unido primero al pelirrojo no pudo aguantar más y se vio obligado a salir de la cascada después de una hora. Cazador. Ufe llegado a mi límite, iré a abrazar la ro roca. Anuncio con un tono completamente tembloroso al estar congelado por el agua tan fría, caminando así fuera del río y abrazando la roca como había hecho previamente. Cazador. Oye chico deberías hacer esto también, la roca está tibia y ayudará a tu cuerpo a relajarse. Aconsejo más aliviado que antes mientras observaba al pelirrojo, una vez pudo disminuir su temperatura corporal con éxito. Chris. Estaré bien, no tengo frío. Aseguro con un tono calmado y lo suficientemente alto como para que el cazador lo escuchara, dejándolo sorprendido al igual que a los dos restantes ya que estos no podían aguantar esa temperatura a diferencia de Chris. El cual siguió por varias horas, para ser más exactos cinco, a diferencia del trío de cazadores quienes después de entrar y salir varias veces de la cascada por tres horas. Estos mismos se retiraron dejando sol o al pelirrojo para ir a comer algo, ya que aunque le ofrecieron a Chris acompañarlos el pelirrojo se negó diciendo que aún no había terminado. Y así después de dos horas después de que se fueran los tres cazadores el pelirrojo apenas consciente seguía bajo la cascada, logrando parpader de vez en cuando varias veces aunque con sus ojos medio entrecerrados. Los pensamiento ya era algo que el pelirrojo había descartado por culpa de la cascada, la cual en ningún momento después de las dos primeras horas le permitió volver a entrar en sus pensamientos. Haciendo que la única manera para que el pelirrojo pudiera distraerse era ver a los peces que había por el río nadar libremente de un lado al otro. Sin darse cuenta que llevaba dos horas usando la visión futura, gracias al estado de completa calma en cual había entrado gracias a la cascada. Siendo de igual manera completamente inconsciente del dolor por el cual estaba pasando su cuerpo después de estar por cinco horas debajo de una cascada. Ya que aunque no eran daños graves ni de cerca, dejarían al pelirrojo con varias agujetas después de ese entrenamiento. Y así hubiera seguido siendo por más horas, si no fuera porque uno de los cazadores con los cuales estaba entrenando anteriormente el pelirrojo. Para ser más exactos con el que había compartido varias palabras, había llegado a la cascada donde anteriormente estaba entrenando con el objetivo de invitar nuevamente al pelirrojo a comer. Pero cuando llegó donde estaba el pelirrojo, observo con bastante sorpresa como este mismo aún permanecía bajo la cascada entrenando. Cazador. ¿Aún sigues consciente o ya te has demayado? Pregunto con duda al ver los ojos del pelirrojo medio abiertos, el cual con un ritmo lento volteó su mirada para observar al cazador de demonios. Pero aunque el pelirrojo podía ser capaz de moverse, este no fue lo suficientemente capaz como para dirigirle la palabra. Cazador. Veo que sigues consciente, bueno se que antes querías seguir entrenando pero hemos terminado de pescar y ahora estamos cocinando unos pescados, así que vine a preguntarte si quieres unir. Intento ofrecer nuevamente al pelirrojo una invitación para comer, sin darse cuenta que por el lado del pelirrojo era diferente ya que este no pudo evitar sorprenderse al darse cuenta de algo. Y antes de que el cazador terminara de hablar Chris rápidamente salió de la cascada en un solo movimiento quedando de rodillas y con sus manos apoyadas en la tierra del río. Chris. ¿Desde cuándo estoy usando la vista al futuro y griega? Susurro para si aún siendo incapaz de pensar con claridad, pero no pudo terminar al sentir el cansancio y el dolor recorrer todo su cuerpo de manera repentina. Cazador. ¿Oye estás bien? Pregunto preocupado por el estado del pelirrojo y ignorando el frío del agua, rápidamente el cazador entró en el río agarrando a Chris. Sacándolo del río y dejando que este cayera de espaldas en el suelo seco de la orilla del río, el movimiento que hizo el cazador fue bastante brujo y más al soltar al pelirrojo de repente. Pero eso se debía a algo que no permitió al cazador mantener contacto físico con el pelirrojo. Cazador. ¿Tu cuerpo está tan frío como el hielo, acaso no has descansado en todas estas horas? Pregunto incrédulo mientras echaba su aliento sobre sus manos para intentar disminuir la temperatura de sus manos, las cuales habían bajado bastante con solo tocar a su compañero. Chris. No, pero creo que he logrado lo que yo me y me pidió, aunque ahora mi cuerpo duele como el infierno. Explico con dolor aún siendo incapaz de moverse de su lugar manteniéndose tirado en el suelo, pero eso mismo alarmo al cazador. Cazador. ¿Cómo es posible? El señor Imeilman nos pidió que mantuviéramos la mente en blanco pero sin desmayar. Comento incrédulo pero sus palabras se detuvieron cuando el cazador volvió a observar la mirada del pelirrojo, la cual estaba completamente en paz como si estuviera desmayado. Lo que era parecida a la de Guiomei y dejándole en claro al cazador, que en solo 5 horas Chris acababa de completar el primer paso del entrenamiento del pilar de la roca. Cazador. Ya veo que no mientes, supongo que hay personas mejores de lo que imaginaba. Comento ahora con un poco de desanimo atrayendo la atención del pilar carmesí, el cual después de varias horas al fin pudo cambiar su expresión de concentración a una de curiosidad. Chris. ¿Por qué dices eso? ¿Tanto tiempo llevas intentando lograr superar este entrenamiento? Cuestiono dudoso por la respuesta que le podía dar el cazador, ya que el pelirrojo era consciente de la diferencia de poder y habilidad que había entre él y el cazador que tenía enfrente. Al fin y al cabo aunque Chris pensaba que entrenamiento era duro, dudaba que el cazador que tenía enfrente llevara más de una semana entrenando. Cazador. Hoy cumpliré dos semanas y media desde que empecé este entrenamiento, el señor Imeima nos ofreció la opción de retirarnos si lo deseábamos y creo que al final la aceptaré. Comento su tiempo en la montaña del pilar de la roca en un tono triste, sorprendiendo al pelirrojo ya que hasta el propio Chris desconocía la brecha de diferencia que había entre él y el cazador que tenía a su lado. Pero al ver el rostro deprimido de su compañero se le ocurrió una idea de animarlo, por lo que con la poca fuerza que ya había recuperado Chris la usó para sentarse en el su... Chris. ¿Sabes una cosa? El entrenamiento no es tan difícil como puede aparentar, ¿te gustaría que te diera un consejo? Propuso en un tono amable haciendo que el cazador regresara su mirada hacia el joven pilar, la cual había retirado hace unos momentos. Al no ser capaz de ver al rostro de la persona que acababa de terminar el entrenamiento que él no pudo en dos semanas, y contarle su mala experiencia en esas semanas. Pero ahora su mirada parecía esperanzada aunque de igual manera parecía dudoso de algo. Cazador. ¿Por qué lo harías? No tienes por qué hacerlo es mi culpa por ser tan débil. Respondió nuevamente con ese tono apagado aunque el cazador aún mostraba ese sentimiento de esperanza dentro del él, el cual poco a poco se estaba reduciendo con la intención de extingirse. Pero antes de que eso mismo pudiera ocurrir el pelirrojo decidió responder. Chris. ¿No es malo recibir ayuda de alguien más? Si tú no me hubieras dado ese consejo antes podría haberme desmayado o cansado antes de tiempo, tómalo como una recompensa por tu ayuda. Comento con un tono divertido haciendo que la esperanza regresará al cazador, mientras que una sonrisa aparecía en su rostro. Pero por culpa de la emoción el cazador solo se limitó a sentir por miedo a interrumpir al pelirrojo quien dejó salir una pequeña risa. Chris. Jaja, bueno mi consejo puede que te ayude si lo usas bien, pero de nada te servirá si tú no tienes la determinación como para seguirlo. Aviso antes de dar el consejo, haciendo que el cazador tragara en duro ya que con solo esas palabras sabía que aunque el consejo lo ayudaría. Dependiera más de su determinación para terminar el entrenamiento, que las propias palabras que estaba a punto de escuchar. Chris. Sonará difícil pero debes mantenerte más tiempo bajo la cascada, aunque no lo creas yo apenas me había dado cuenta que ya había completado el entrenamiento si no fuera porque llegaste para hablar conmigo, pueden sonar extrañas mis palabras, pero las entenderás una vez hayas sido capaz de mantenerte en calma bajo la cascada. Comento su punto de vista y dándole un consejo que el cazador debería tener más en cuenta de ahora en adelante si tenía la intención de completar el primer paso del entrenamiento. Dejándolo bastante pensativo y haciendo que el silencio se hiciera presente entre ambos cazadores, aunque el pelirrojo por su lado y más recuperado no parecía tener la intención de quedarse quieto. Ya que no tardó en volver a ponerse de pie, pero aunque su cuerpo estaba adolorido algo más lo estaba impulsando a hacerlo. Chris. Bueno puedes pensarlo más tarde si quieres, pero yo ya empiezo a tener hambre. Comento con calma mientras caminaba hacia la roca donde tenía sus prendas y Nichirin, recogiendo estas mismas y manteniéndolas en sus brazos. Mientras que el cazador que aún seguía pensativo salió de sus pensamientos al escuchar al pelirrojo. Cazador. ¿Eh? Claro los demás nos están esperando, sígueme. Pidió una vez salió de su trance para volver a ponerse de pie y empezar a caminar hacia otra parte del río, siendo seguido por el pelirrojo hasta que ambos cazadores llegaron a su destino. Los dos cazadores restantes quienes estuvieron separados del grupo por unos minutos, ahora se encontraban al lado de una fogata cocinando unos cuantos pescados. Pero estos mismos no tardaron en notar la presencia del pelirrojo y su compañero, quienes a los pocos segundos se sentaron a un lado de la fogata para unirse al grupo. Cazador. Parece que al final lo convenciste Siamato. Comento uno de los cazadores que estaba a un lado de la fogata mientras observaba al cazador que estuvo acompañando a Chris, el cual lo presentó de manera inconsciente al pelirrojo. Cazador. ¿O es que acaso ya te rendistes? Ya me parecía imposible que aguantaras tanto tiempo debajo de esa cascada jajaja. Comento entre las risas el otro cazador haciendo que Yamato y Chris se miraran unos segundos con una mirada cansada, ya que los dos cazadores que tenían al frente estaban tomando decisiones muy a la ligera. Yamato. Oigan no digan eso el yaakon. Intento defender al pelirrojo, pero antes de que pudiera hacer algo Chris lo detuvo a media frase para que no continuara hablando. Chris. Si es bastante complicada, pero tampoco es imposible. Respondió con un tono de igual manera divertido mientras dejaba sus pertenencias a un lado suyo, para luego más tarde vestirse ya que ahora el pelirrojo aún estaba mojado por estar tanto tiempo en el agua. Yamato se quedó algo sorprendido por la intervención del pelirrojo, el cual permanecía calmado como si no le importara la opinión del cazador que lo acababa de subestimas. Dándole una respuesta incompleta y sin confirmar nada, siendo más que suficiente como para que el mismo cazador que pregunto sacara sus propias conclusiones. Cazador. Ja 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 lo sabía, bueno no te desánimes y come algo, nosotros ya estamos acostumbrados a sufrir el entrenamiento del pilar de la roca. Ofreció con un tono comprensivo pero sin detener su risa, lo que molestaba a Yamato pero Chris por su parte permaneció completamente calmado. Chris. Supongo que es así y gracias. Comento mientras agradecía por la comida, pero antes de tomar el pescado el pelirrojo deshizo la coleta que se había hecho con anterioridad para que su pelo no le molestara. Tomando así poco después uno de los pescados mientras continuaba charlando con el dúo de cazadores, aunque Yamato por su lado permaneció completamente callado mientras el resto comían. Dando así un descanso para la comida de unos 15 minutos hasta que al fin el grupo terminó de comer. Chris. Estuvo delicioso, pero yo debería irme ya, tengo que hablar cuanto antes con Guillaume. Informo mientras se levantaba de su lugar quedando de pie mientras recogía la chaqueta de su uniforme, aunque hubo algo en las palabras del pelirrojo que llamaron la atención del dúo de cazadores. Cazador. No deberías dirigirte al señor y meima con tanta confianza o podrías meterte en problemas. Aviso uno de los cazadores al parecer preocupado por el pelirrojo, ya que después de conversar por varios minutos parecía haber aumentado su respeto hacia Chris quien en ningún momento se había molestado por sus palabras. Chris. Estaré bien, después de todo Guillaume y yo no somos tan distantes en la organización. Explicó mientras le daba la espalda al grupo mientras se colocaba la chaqueta de su uniforme, dejando ver la parte trasera de este donde estaba grabado su rango como cazador. El trío de cazadores quedaron en shock al ver el canjí de Pilar grabado en la parte trasera del uniforme del pelirrojo, el cual ignoró la sorpresa que ahora mismo estaban sintiendo los cazadores detrás suya. Y de igual manera había sentido gracias a su aquí de observación, por lo que Chris continuó con suyo colocándose de vuelta su calzado, a Ori y Nichiren. Terminando así de vestirse y estando listo para irse del lugar, pero antes de eso el pelirrojo volteó de vuelta para ver a los presentes. Chris. Bueno me voy ya, nos vemos. Se despidió del grupo que aún permanecían en silencio por el shock del momento, siendo completamente incapaces de hablar al darse cuenta de con quien habían estado interactuando en las últimas horas. Y así Chris se fue del lugar en busca del Pilar de la Roca, notando su presencia en cuestión de pocos segundos, ya que por el rango que poseía el pelirrojo más la gran presencia que tenía Yomei, no era difícil para Chris localizarlo en la montaña que estaba. Llegando donde estaba este mismo en solo unos pocos minutos, logrando así observar como el Pilar de la Roca ahora mismo se encontraba meditando. Pero por más extraño y sorprendente que pareciera Yomei a diferencia de antes, ahora estaba meditando sobre una roca que estaba rodeada de fuego. Manteniendo al pelirrojo distante ya que el suelo estaba lleno de carbón en llamas, el cual era retenido por unas rocas que estaban fijas al suelo para que el carbón no llegara a tocar un árbol o césped. Además de que ese mismo fuego estaba en un claro del bosque de la montaña, donde no había ningún riesgo para que se pudiera provocar un incendio forestal. El pelirrojo por unos momentos dudó de hablar, ya que ahora mismo Yomei al estar rodeado de fuego podía salir lastimado si lo desconcentraba. Pero después de pensarlo bien, Chris recordó que de igual manera el mismo Pilar de la Roca que le impuso el entrenamiento de la cascada. También le había encargo volver a hablar con él una vez terminara el primer paso de su entrenamiento, y como dejaba al pelirrojo sin ninguna excusa para evitar hablar con el Pilar. Chris. Yomei siento interrumpirlo, pero he terminado el primer paso de su entrenamiento. Anuncio con un tono respetuoso, ya que en opinión del pelirrojo era lo mínimo después de interrumpir la meditación del Pilar, quien al escuchar las palabras de Chris abrió sus ojos. Dejando ver nuevamente esos ojos completamente blancos, pero sin separar sus manos del rezo que ahora mismo estaba llevando a cabo el Pilar de la Roca. Separó sus piernas las cuales previamente estaban cruzadas para meditar, una vez sus piernas estuvieron separadas el pelinegro plantó sus pies descalzos fuera de la roca tocando así el carbón que estaba en llamas. Aunque ni el fuego ni el calor parecieron ser un inconveniente para el Pilar, ya que este mismo se puso de pie sobre el carbón y empezó a andar hacia el pelirrojo saliendo así del círculo del carbón en llamas. Ganando un rostro de sorpresa en el Pilar carmesí, ya que lo que menos se esperaba Chris es ver a una persona humana caminar por el fuego como si nada estuviera ocurriendo. Pero cuando el Pilar de la Roca tocó el césped, el pelirrojo no retiró su mirada de los pies de su compañero al no ser capaz de notar algún rastro de quemadura o herida por el carbón. Aunque el pelirrojo no pudo seguir por más tiempo distraído al escuchar a su compañero hablando, obligando así a Chris a alzar su mirada para ver al Pilar directamente a su rostro. Guiomei. Te tomo 5 horas y media terminar, esperaba que pudieras terminarlo en 3 horas, por suerte no será un inconveniente para el resto de tu entrenamiento, ahora podrías mostrarme el resultado? Comento con un tono calmado no mostrando ninguna decepción en sus palabras, aún después de escuchar que el pelirrojo no pudo completar el primer paso de su entrenamiento dentro del tiempo que tenía pensado, rompiendo así sus expectativas. Pero eso tampoco fue un inconveniente como para que el Pilar de la Roca se viera satisfecho, ya que en el peor de los casos Chris podía haberse rendido. Chris. Está bien. Respondió con su tono respetuoso aún presente, pero después de esas últimas palabras el pelirrojo cerró sus ojos mientras empezaba a recordar la sensación que obtuvo bajo la cascada. Logrando imaginarse como si estuviera aún bajo esta misma, y como si su cuerpo reaccionara por intuición Chris se calmo y se dejó llevar por la sensación que estaba recorriendo su cuerpo. Provocando que su cuerpo tomara una postura algo rígida, pero por extraño que pareciera el cuerpo del pelirrojo aún por esa reacción y postura estaba completamente calmado. Abriendo así los ojos para observar directamente al Pilar de la Roca en frente suya, el cual aunque seguía igual Chris podía ver alrededor suya las ramas de los árboles y algunos pájaros volando por zonas que estaban a punto de recorrer dentro de unos segundos. Eso se debía a que la calma que ahora mismo estaba recorriendo el cuerpo del pelirrojo, activaba de manera involuntaria la visión futura que le entregaba su aquí de observación. El Pilar de la Roca también pudo sentir el cambio en el pelirrojo, ya que aunque no podía observarlo sentía lo calmado que ahora estaba, siendo idéntico a él mismo cuando meditaba. Y sin avisar el pelirrojo pudo observar un movimiento a un lado suya, pero antes de poder reaccionar al no poder enfocar lo que ocurría. Su cuerpo lo hizo por él y colocó sus brazos en cruz, bloqueando con éxito un puñetazo del Pilar de la Roca y el cual aunque fue detenido, la fuerza de Gyomey empujó a Chris obligándolo a retroceder y estamparse contra un árbol de espaldas. Cuando el pelirrojo pudo volver en sí pudo observar cómo sus brazos no sólo lo habían cubierto de manera instintiva, sino que también su aquí de armadura se había activado. Pero no sólo fue en sus brazos, sino que también en su espalda para protegerlo del impacto del puño del Pilar como del choque contra el árbol. El cual ahora mismo estaba agrietado y astillado por el repentino choque, Chris aún sorprendido observó de vuelta a Gyomey notando que efectivamente fue el quien lo atacó ya que estaba con su puño extendido. Pero antes de poder replicarle al Pilar o cuestionar su acción, Gyomey se adelantó recuperando su postura de rezo al mismo tiempo que daba unos paso al frente quedando a unos metros de distancia del pelirrojo. El cual no pudo decir nada por el aura tan imponente que ahora estaba dejando salir el Pilar de la Roca por culpa del puñetazo que había llevado a cabo. Gyomey. Dime, ¿qué sientes? Pregunto con calma mientras observaba directamente al pelirrojo como si supería donde estaba, la pregunta que acababa de lanzar el Pelinegro parecía ser un tanto estúpida. Ya que después de ese último puñetazo normalmente sólo habría una respuesta, dolor, pero ese no parecía ser el caso del pelirrojo quien no pudo evitar sorprenderse. Chris. No siento nada. Respondió sorprendido y sin darse cuenta de igual manera rompió la calma que estaba recorriendo su cuerpo, haciendo que un dolor inmenso recorriera el cuerpo del joven Pilar. El cual surgía tanto de las secuelas del entrenamiento de la cascada, como el puñetazo que le acababa dejar el Pilar de la Roca además del último choque contra el árbol. Gyomey. Parece que lo entendiste, pero también te desconcentraste, debes saber algo muy importante sobre lo que acabas de hacer. Comento aún con su tono calmado, mientras que por el lado del pelirrojo este apenas podía escuchar por culpa del dolor que estaba sintiendo. Gyomey. Cuando te concentras así tu cuerpo ignora todo tipo de dolores, es algo beneficioso cuando peleas, pero de igual manera es un inconveniente ya que también podría llevarte a la muerte sin avisar. Explico los fundamentos de la concentración que el pelirrojo acababa de adquirir, el cual ahora pudo escuchar todo perfectamente ya que su cuerpo empezaba a recuperarse. Gyomey. Escúchame bien, solo debes usar esta concentración en ocasiones donde debas llevar tu cuerpo más allá de tu límite. Aclaro y aviso al pelirrojo de las ocasiones donde deba usar esa concentración, siendo únicamente un último recurso en una pelea donde el rival lo esté superando y el dolor sea su peor enemigo. De igual manera Chris se dio cuenta de una cosa muy importante sobre su aliento, el cual siempre le hacía recibir secuelas físicas que entumecían su cuerpo. Por lo que ahora no debía preocuparse mientras usara esa concentración, pero eso de igual manera no quitaba el dolor que sentiría después de usar esa misma concentración. Chris. Creo que lo entiendo, pero podías haber usado las palabras en vez de golpearme. Comento no muy seguro de la manera de enseñar del pilar mientras lo observaba con su cara poker, pero aún con esas palabras el pelinegro no cambió su semblante calmado. Gyomey. La práctica siempre es más eficiente que la teórica, pero por hoy hemos terminado, tu cuerpo debe de estar cerca de su límite y deberás descansar ya que el entrenamiento de mañana será mucho más dura que el hoy, sígueme y te mostraré el cuarto donde dormirás. Anuncio mientras tomaba rumbo en una dirección diferente en la que se encontraba el pelirrojo, el cual por su lado tuvo que salir del árbol donde aún seguía pegado por el golpe empezando a seguir al pilar de la roca. Fin del capítulo. Continuara. Fin del capítulo.